hola a todos cómo están aquí nuevamente su amigo master city traiéndoles un vídeo más para el canal un vídeo más de dragon city y el día de hoy 30 de septiembre como ya es costumbre en el canal último día del mes de septiembre que comienzan los eventos del mes de octubre y como había mencionado ya es costumbre en el canal siempre les traigo lo que son los eventos que se van a venir para el mes de octubre todos los eventos las islas los nuevos dragones toda la información lo van a encontrar en este vídeo que como dije ya es costumbre en el canal así que si están esperando este vídeo ya no coman ansias que ya llegó bueno seguimos cerrando esta cosa el día de hoy se acaba también esta famosa isla y la mini bosque mágico y acá ya están vendiendo lo que son están vendiendo lo que son pagas exclusivos para conseguir lo que son las semillas podría conseguir dice 60% te puede tocar lo que es una semilla con este l 60 gemas para completar lo que es las semillas doradas si es que no lo conseguiste vamos a cerrar acá cerramos acá y como ven estoy con mi cuenta nueva pero bueno vamos a ver de una vez hablemos lo que interesa que es el título del vídeo los eventos que eventos nos trae dragon city para este mes de octubre pues de una vez comencemos y pongamos de una vez la primera imagen y bueno ya es conocido por todos la isla carrera mister bit del 26 al 3 de octubre que todavía estamos en esta carrera para conseguir al dragón modo bestia así que no hay tanta cosa que agregarle más a este evento el otro evento igual la isla mini bosque mágico con el dragón espíritu del bosque del 28 de septiembre del 28 de septiembre del 28 de octubre ojo que el 1 de octubre es hasta las 4 y 59 no que porque el día de hoy 30 de octubre depende del lugar donde seas se acaba lo que es la isla la isla mini bosque mágico ahora si de una vez pasemos a lo que interesa los verdaderos eventos del mes de octubre y comenzamos con lo que es este nuevo evento de legends at war legends at war o dicho en castellano leyendas en guerra a menos que dragon city lo quiera traducir de otra forma pero bueno comenzamos la carrera heroica tempranito nada más el primero de octubre 4 y 59 terminando lo que es esta isla mini bosque mágico comienza la carrera del dragón noble dragón devastación del cual ya voy a hablar más adelante los elementos que tiene todos los dragones que se van a venir en esta isla carrera y de repente acá hago un video tempranero pero bueno ahí está el dragón devastación esta carrera heroica de leyes and war dura de 1 al 12 de octubre o leyendas en guerra como quieran decirlo de 1 al 12 de octubre si el día de mañana nomás empranito 4 y 59 el nuevo dragón devastación es el nuevo dragón exclusivo nuevo dragón heroico de esta isla el otro evento que también corresponde a otra isla que corresponde a este evento de legends at war es la isla torre life mail o derrite vida no sé si lo traducirán así pero bueno yo lo he traducido así sino en inglés es life mail derrite vida del 3 al 6 de octubre con el dragón life mail ese es el nuevo dragón exclusivo de esta isla el dragón life mail o el dragón derrite vida pasamos al otro evento de esta de los tres eventos o sea la otra isla de estos de este evento legends at war y sería la isla laberinto fortaleza del 7 al 11 de octubre y el dragón exclusivo en este caso va a ser el dragón fortaleza también pertenece a este evento de leyes and war legends at war como quiero decirlo leyendas en guerra y este ya finalizando ya lo que es este o no no finalizando si finalizando si finalizando ya lo que es este evento de leyes and war no sé me canso de decirlo legends at war viene lo que es una isla carrera huracán o isla carrera hurricán del 12 al 15 de octubre con un nuevo dragón el dragón huracán y bueno ahora si pasamos al otro evento que va a dar que hablar aparte de leyendas en guerra de comienzo del día de mañana viene lo que es el evento que va a vincular va a traer nuevamente a dos dragones titanes el evento tierra y mar va a estar ahí involucrados el dragón titán de mar y el dragón titán de tierra en este evento ya pronto voy a hablar sobre este evento de legends at war y bueno y de este evento tierra y mar bueno este isla bueno este evento que también tiene tres islas el evento de tierra y mar comienza el del 15 al 28 de octubre la primera isla es la isla de laberinto tierra y mar con los dragones en este caso van a estar los nuevos dragones el dragón ciclón genie en inglés el dragón genio ciclón el dragón predator x el dragón crustáceo esos son los tres nuevos dragones que van a venir en esta isla tierra y mar esta isla laberinto tierra y mar del 15 al 28 26 de octubre luego se viene lo que es la isla puzzle tierra y mar del 16 al 21 de octubre el nuevo dragón de la isla puzzle va a ser el dragón ansiel jules o sacudida antigua en español también va a ser el dragón mountain hogger o dragón oro de montaña como quieran traducirlo ahí están los dos nombres tanto en inglés como en español el otro evento de este o la otra isla de este evento de tierra y mar va a ser la isla carrera tierra y mar el 15 al 26 de octubre si la isla carrera tierra y mar que dragón nos viene en este en esta isla carrera el dragón danger timber en inglés es danger timber dragon el dragón danger timber no sé cuál podría ser la traducción literal es madera peligrosa pero no no creo que lo traduzcan así no creo que sea madera peligrosa pero bueno ahí está el dragón danger timber lo dejo con su con su traducción en inglés o sea con el idioma original en inglés danger timber del 15 al 26 de octubre y bueno ya con estas tres islas que componen lo que es este evento de tierra y mar pasamos a lo que se va a venir y lo que son los otros tres eventos más si porque vamos a estar de tres en tres de tres en tres de tres islas en tres islas en cada evento creo que ya se está acostumbrando a dragon city así de tres islas en tres islas un evento de tres islas lo mismo con legends and world lo mismo con lo que es el evento de tierra y mar pasamos al evento de halloween porque el día ya este mes de octubre halloween y comenzamos con la isla torre truco o trato del 28 al 29 de octubre esta isla torre del 26 al 29 de octubre disculpen son tres días tres días del 26 al 29 de octubre la isla torre truco o trato terminando nada más en lo que es el evento de tierra y mar comienza lo que es la isla torre truco y trato con el nuevo dragón truco y trato valga la redundancia no se hacen problemas dragon city con los nombres la otra isla que se viene por este mes de octubre es la isla puse poseída del 28 al 2 de noviembre comenzando en lo que son los eventos del mes de noviembre ya agarra noviembre esta isla puse poseída y el nuevo dragón exclusivo de esta isla es el dragón poseído si pensaban otra cosa si dragón poseído como dije dragon city no se hace problemas con los dragones luego la isla que finaliza ya lo que es el mes de noviembre el mes de octubre y ya pasa el mes de noviembre igual con la isla puse poseída la isla torreo no sleep o sin dormir o no te duermas no se como lo traduzca pero en inglés es no sleep igual del 29 al 2 de noviembre la isla puse es el 28 al 2 y esta isla torreo es del 29 al 2 así que ahí están dos islas que van a terminar lo que es el 2 de noviembre y ahí están todos los eventos que se van a venir para este mes de octubre no se cuáles estén esperando ustedes ya el día de mañana comienza el evento legends no se si por ahí están ansiosos por lo que es ese evento tierra y mar que van a involucrar lo que es el dragón titán de tierra a dragón titán de mar de repente así como ese evento de ocaso versus alba ahí donde se involucró lo que eran los dragones dragón titán de luz y dragón titán de oscuridad tal vez nos estén dando también a dragón titán de tierra y a dragón titán de mar así que dos dragones titanes más para la colección bueno llegamos al final del video de hoy si les gustó el video les gustó contenido te invito a que te suscribas botón rojo en la descripción te olvides bastante para que este canal siga creciendo cada día más y siga creciendo a más personas si me lo crees subí a este video si me ha ayudado si me ha ayudado si me ha ayudado a más contenido activa la campanita de notificaciones para que YouTube se conoce un nuevo video comparta subí en tus redes sociales en Facebook en Instagram para que esta comunidad siga creciendo cada día más y ya puedes llegando a más personas y bueno ya nos veríamos en un próximo video el día de hoy se acaba lo que es esta mini isla isla mini bosque mágico a ver si puedo conseguir no sé que dragón puedo conseguir ya lo verán en el video que suba si les pido son mi mamá serocity chao a todos como se les pido son mi mamá estas en el video son mi mamá si le pido se acuértale